Lo chelzó, ataca Rosario Central, buena para Montoya, buena para Montoya Montoya tocó la pelota con Servi, se va, cayó, penal, 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 penal Penal para Rosario Central, penal para Rosario Central, sí La infracción y el penal que está cobrando Fernando Echenique Se lo come Ortigosa, ni protesta al 20, ensaya algún reclamo Pero engancha una jugada, veníamos del único remate al arco en el partido El disparo de Musto de Zurda que el arquero controla hacia un costado Este es muy buen movimiento y cuando quiere quedarse con la pelota Fíjate, que estira el pie ahí, lo cruza y ahí falta Hay infracción, nada para discutir, es penal acá Penal para Rosario Central, enorme chance Marco Rubén frente a Torrico y el estadio de pie La gente de San Lorenzo a grito pelado en este momento crucial del partido Va Marco Rubén, va, penal para Rosario Central Marco Rubén, gol De Rosario Central, de Rosario Central, de Rosario Central Su goleador, Marco Rubén en un partido difícil, tremendo y tal vez definitorio Marco Rubén así de penal, Rosario Central 1, San Lorenzo Cerutti para volar, Cerutti que engancha, Cerutti que viene Levantó ahí, Blandi, Caruso, gol De San Lorenzo, de San Lorenzo, de San Lorenzo, de San Lorenzo, de San Lorenzo A los 37 minutos apareció el defensor que se colgó de cabeza para convertir su gol Matías Caruso en un partido trascendente, tal vez en un partido bisagra San Lorenzo 1, Rosario Central 1, Caruso en el nuevo gasómetro Estaba ahí de la jugada anterior Cuenten las camisetas blancas 1, 2, 3, 4 Musis, Musis para Bellucci, pasó Se mete otra vez Bufarini, pelota para Bellucci, pelota para Bellucci Marca Donate, otra vez Bufarini, la cruza Le queda Musis, prueba Musis ¡Gooooool! ¡Gooooool! De San Lorenzo, de San Lorenzo, de San Lorenzo, de San Lorenzo Para ponerse arriba Musis apareció Sacó el remate fulminante Y San Lorenzo que lo perdía San Lorenzo la da vuelta Y lo gana en su casa y con su gente Musis apareció Y San Lorenzo San Lorenzo se pone ahí en ventaja Gana San Lorenzo frente a Central ¡Gooooool! ¡Qué golazo de Musis, eh! Lo iba riendo, se lo iba llevando San Lorenzo a Central No podía salir, tenía tres minutos y no podía salir del área El equipo de Caudet Y con este rebote y este remate Te zurda Al lado del...